¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Qué ritmazo! Gracias. Me ha gustado mucho porque aunque tenéis mucha fuerza, habéis jugado mucho con los cambios de tempo Y eso mola mucho porque eso hace que estemos alerta todo el rato, ¿no? Que no sea algo tan monótono, sino que estén pasando cosas encima del escenario. Se nota que hay un gran trabajo detrás. Imagino que de mucho tiempo. Felicidades. Gracias. Yo estoy completamente de acuerdo con ella. Para mí compagináis muy bien. Compagináis entre todos y compagináis los tempos, las ralentizaciones, con el ritmo. Tenéis beat, tenéis latido. Felicidades. Bueno, ya lo están diciendo todo ella. Yo tengo que felicitaros por la música. Me ha gustado mucho cómo habéis pasado de una canción a otra. Ha sido de una manera muy natural. Muchas veces se ven unos saltos que hay que no cuadra. O sea que me ha gustado todo y los felicito también por la música. Es increíble pastadilla porque volvemos a coincidir. Lo primero que tenía apuntado aquí para decirles era selección y edición musical. Solo hay una cosa que tú no coincides conmigo. Que mi madre es de Lleida. Toma. Selección y edición musical como algo bueno. El final también me ha gustado. Ese final cuadrados todos. A tempo. Quietos. Se agradece. Lo que no me ha gustado. Coordinación. Ha habido fallos de coordinación entre vosotros. Sí, un poquito. Que han saltado a la vista. El ticket micis, el ticket micis. Ahora qué pasa. No fallo de nada. Sí, pero yo sí lo he notado y si lo he notado yo, lo he notado en casa. ¿Alguien más lo ha notado? El ticket micis. ¿A que no, eh? ¿Por qué no traemos gente cualificada para estos concursos? De verdad. O sea, ¿dónde pillamos a la gente? Os doy un sí. ¡Vale! Yo quiero verla. Yo quiero ver el riesgo. Sí, sí, sí. ¡Viva Lleida! Yo creo que llegáis tarde ya para arriesgar. Yo digo no. ¡Ay! ¡Qué duerme! Yo no lo hago por lo que tengáis. Yo valoro lo que ha pasado esta noche. Para mí es un sí. ¡Toma ya! Si te ha gustado este vídeo ya estás tardando. Suscríbete al canal de God Talent España. ¡Gracias!